Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. ¡Lluvia, vamos! Ven, aparece tan solo como mírate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris. Y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola, que no es nada fácil cuando te derrotan. Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti, y te digo yo este corazón. Si tuve así, todo lo perdí. ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!